¿Cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad. Yo estoy muy impactado por, imagino que los que estén enterados de esto también, esta nena que apareció muerta en los umbrales mismos de la Casa Rosada. La bebé, tres meses, los padres viviendo en la calle, ella tenía, la nenita, una hermana melliza, los padres desconsolados, por supuesto, pero esa escena, esa contraposición, la pobreza, porque es eso, que mata una bebé en las puertas del poder y uno se pregunta, simplemente, es elemental esto que digo, los que pasan por ahí, los que circulan por ahí, los que ingresan al umbral del poder y son funcionarios, no ven precisamente ese sitio, la Plaza de Mayo y de alrededores donde abunda la gente desamparada, no se murió esa nena, se murió de vivir en la calle, no sé, literalmente, es una noticia en desarrollo, por supuesto que si hay algo insalubre es eso, dormir, ¿dónde? Cubierta, ¿por qué mantas? cuando hace calor, como aire acondicionado, allá afuera de las condiciones mínimas que requiere la vida para sobrevivir, bueno, 40% de pobreza, las cifras salieron ayer, la indigencia, la mitad de los chicos son pobres, hay unas responsabilidades, unas responsabilidades de la política, no de todos, no cabe generalizar, pero hay unas responsabilidades, y esa escena, que es una escena trágica, muestra esa contraposición aguda entre la cierta egomanía que prevalece en tantos sectores de poder y un olvido, los olvidados, están ahí olvidados, a la intemperie, murió esa nena, ¿no? Hay cadáveres, ¿eh? que no debieran, no debieran haber padecido lo que han padecido en vida. Y luego ahora, solamente dolor para esos padres, y una interpelación muy profunda, un toque de campanadas muy profunda para aquellos que debieran hacer cosas para que esto no suceda, y sigue sucediendo. Hoy nos visitan, ya están acá, dos amigas, dos excelentes periodistas, y mucho más que eso, diría yo, con Silvia Naistat y María Eugenia Estensoro, hicieron este libro que me interesó muchísimo, Laboratorio Uruguay, hicieron un trabajo formidable en Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Que de pronto no es lo que pasa aquí, ahora vamos a hablar con ellas, ya vienen. Bueno, acá estamos hoy con María Eugenia Estensoro y Silvia Naistat, son dos amigas y dos compañeras de trabajo, diversas redacciones. Me alegra mucho que estén acá, y les agradezco. Y este libro, Laboratorio Uruguay, lo vi y digo, recién hablábamos, yo amo el Uruguay como tantos de nosotros, pero no sabemos mucho, y Uruguay es parecido, pero es diferente, y políticamente, sociopolíticamente, en estos momentos es diferente. Lo vi en el libro, y hay un trabajo periodístico excepcional, pero que lo cuenten ellas. María Eugenia, Silvia, gracias. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Mira, se nos ocurrió en la pandemia. Ah, mira. Sí. Nosotros estábamos enseñando una materia en la UBA, en la carrera de administración, que se llamaba, se llama Estrategia País, la innovación, la innovación como motor del desarrollo, y era justo, lo hacíamos por Zoom, eran los primeros meses de la pandemia, porque no se podía ir a clase, inaugurábamos el Zoom, y mostrábamos casos en ese momento, que es un tema que seguimos Silvia y yo hace años, porque escribimos un libro que se llama Argentina innovadora, y entonces, en ese momento, que estábamos en cuarentena total, la investigadora Carolina Carrillo, del Instituto Milstein, del CONICET, había desarrollado con su equipo, test nacionales, para poder hacer los test, que se hacían muy pocos en la Argentina, porque no había suficientes, y entonces vinieron a la clase, ¿te acuerdas Silvia? Sí, claro. Con el laboratorio, Casara, que financiaba al Instituto Milstein, y que estaba en condiciones de fabricar los test, no solamente ya teníamos la fórmula, sino que se podían fabricar, un millón de test en dos meses, pero el gobierno nunca los contrató. Entonces, justo en ese momento, nosotros nos dicen que en Uruguay, había campañas masivas de testeo, que era gratuito en el sistema de los hospitales, en todos los hospitales, acá en ese momento era que era un solo hospital, no sé cuál era el, no era el Durán, había un solo hospital que centralizaba todos los testeos, esto en mayo del 2020. Y en Uruguay, en todos los hospitales públicos, era gratis, y además, si querías pagar, podías ir a un servicio que era desde el auto, te hacían el hisopado en el auto. Estamos hablando en mayo del 2020. Entonces, llamamos al Instituto Pasteur de Montevideo, hablamos con Gonzalo Moratorio, el científico que había desarrollado los test, y nos contó cómo habían colaborado el Pasteur con el ministerio, ellos eran, los investigadores eran mucho más del Frente Amplio que del gobierno de la calle Pou, el ministro era más bien del partido militar, de Cabildo Abierto, pero que todo eso pasó a segundo plano, y enseguida fabricaron, y ellos, bueno, Moratorio le dio, la revista Nature le dio un premio, fue uno de los 10 científicos que fueron distinguidos por contribuir a mitigar los daños de la pandemia, el primer año de la pandemia, y tuvieron menos de 100 muertos en total, el primer año, siendo que no tuvieron cuarentena, no tuvieron encierro, menos de 100. Fue como, un poco como fue en Nueva Zelanda, que era como un oasis en medio de lo que estaba pasando. Fueron estrictos, en los controles, etc., pero realmente fue muy eficaz. También hubo algo que nos motivó, que es que en ese proceso vimos, porque en el libro anterior nosotras habíamos descubierto lo que eran los unicornios, las empresas tecnológicas en la Argentina, etc., y empezamos a ver que se iban, se iban, y por primera vez en la Argentina, que conoce de exilios, claro, pero Miguel, la Argentina conoce exilio político, exilios de la clase media en el 2001, etc., y era la primera vez que las élites económicas dejaban la Argentina, y dijimos, ¿qué pasa? Gente que podría vivir en cualquier lado del mundo por sus recursos, y eligieron irse al lado, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en este país? ¿Qué es lo que atrae? ¿No? Exactamente, y como las dos venimos hace mucho tiempo investigando el tema de la innovación, sobre todo porque en el siglo XXI el paradigma económico es el de juntar a la ciencia con la tecnología y la producción que empresarios y científicos, emprendedores y científicos trabajen juntos, los CEOs y los científicos, no en contra, como nosotros que están partidos, unos están, unos con los CEOs, otros con el CONICET y los científicos, sino trabajar en conjunto lo público, lo privado, este caso que narramos de Moratorio y El Paster y lo que dice Silvia, que es, ¿por qué se están yendo lo que nosotros llamamos la generación dorada, los emprendedores que están, que habían creado las multinacionales más innovadoras de Latinoamérica y algunas del mundo, argentinos, un país que siempre estuvo en crisis en los últimos 20 años, ¿por qué se van? Y se van a Uruguay. Y claro, ¿y qué encontraron ahí? Yo vi el trabajo, es un trabajo más periodístico, ustedes entrevistaron a personajes, son muy lindos los reportajes. ¿Cómo hicieron? Muchas gracias. Bueno, una parte se hizo en la pandemia, o sea, muchas entrevistas por Zoom, pero después hicimos entrevistas presenciales, fueron a la chacra de Pepe Mujica con la mujer. Por supuesto, fue muy emocionante, esa entrevista fue muy emocionante. ¿Cómo es la chacra ahí? Yo la vi por, en fin, virtualmente. Es de una modestia, Miguel, que realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy modesto, vive muy modestamente, pero hay una magia, ¿no? En ese lugar, hay algo que se enciende cuando hablas con ellos, ¿no? No te paso a vos, le dicen a Mujica, ¿y pensó en ser presidente? No se me cruzó por el monio, dice. Por el monio, sí, las expresiones son geniales. Bueno, eso le preguntamos porque estaba también Lucía Topolán, que es su mujer, que se sentó, conversamos ahí afuera en el jardín, y entonces cuando le preguntamos si ella estuvo presa, y ella también estuvo presa a los 12 años de la dictadura, y ahí le preguntamos, ¿alguna vez se imaginaron que iban a ser presidente, senadora, primera dama? No se nos pasó por el monio. Y que cuando salieron de la cárcel, lo único que tenían temor era a conseguir trabajo, dijo Mujica, porque eso es lo que ordena la vida. Eso es lo que ordena, que es una frase muy interesante. ese concepto, que lo dice un presidente de izquierda, un militante de izquierda, que fue guerrillero, que no dijo, bueno, hay que dar subsidios, dijo, el trabajo es lo que ordena. Y bueno, ahí se van viendo las diferencias. Entonces ahí uno ve las diferencias. Después vieron a Luis Lacalle Herrera, el padre. Sí. ¿Cómo? Yo pregunto así con curiosidad. Hay una anécdota preciosa porque pinta, pinta cómo es el uruguayo, ¿no? Gente, digamos, contale lo que te pasó a vos cuando ibas en el auto a entrevistarlo a Luis Lacalle Herrera. Que María Eugenia se confundió de casa. Ah, no, al padre, claro. Al padre. Yo llegué a Carrasco porque en ese momento no se podía ir a Uruguay, así que Silvia no podía ir, así que yo lo entrevisté sola. Y entonces llegué a las manzanas de Carrasco y vi una mansión gigantesca que era casi de media manzana, una casa que como de, no sé, 25 habitaciones, la planta alta, uno veía y dije, debe ser acá. Pero no era ahí, era un chale al lado mucho más pequeño, que me di cuenta que era porque tenía una bandera, pero la otra que era una mansión señorial, los Lacalle están igual hace 200 años en el Río de la Plata, o sea que podrían tener una mansión así, pero era un chale bastante modesto para lo que son las casonas ahí en Carrasco. Y entonces, después de la entrevista le pregunté si sabía quién vivía al lado. Y me dijo, yo no estoy seguro, me dice, pero me dijo que era un socio de Yabran. Así que le dije, guau. 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 Guau, me ven. Sí, 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 sí. Pero el padre, el presidente, vive normalmente. Y sabés, de la calle Herrera, lo que nos pareció muy interesante y que creo que tiene que ver con el Uruguay de hoy, el partido blanco nacional que hoy gobierna en coalición con el partido colorado, fue siempre el partido, digamos, minoritario en Uruguay. Estuvo 93 años fuera del poder. El partido de gobierno era el colorado, el de Sanguinetti. Y el de los la calle era como el tipo de los peronistas y el radicalismo a nivel nacional. Pero durante 93 años. Y quien le devolvió la vocación de poder fue la calle padre, que en los 80 se empieza a preparar para ser presidente y finalmente llega a la presidencia y creo que le puso esa semilla a su hijo. Y si el partido blanco no hubiera tenido esta vocación de ganar, difícilmente hubieran podido armar esta coalición para ganarle al frente amplio, que estuvo 15 años en el poder y parecía imbatible. Entonces, el sistema político se renovó porque el partido nacional con la calle padre se renueva. Claro, generó una alternancia fundamental. que si no, está bastante el partido colorado, el de Sanguinetti está muy, se ha achicado un montón. Entonces, el frente amplio no tenía, porque muchos se fueron al frente amplio. Entonces, eso tal vez hay que reconocerle a... Tiene un sistema político un poco más, comparándolo con el nuestro, más racional. ¿Y el hijo cómo es la calle Paul? María Eugenia lo conoce más. Bueno, me parece que primero lo que es interesante de Uruguay es que Uruguay tiene los dos partidos, el blanco y el colorado, o el nacional y el colorado, son los partidos más longevos del mundo. Nacieron, son como, empezaron en el siglo XIX, como los unitarios y los federales, como no eran partidos todavía conformados institucionalmente, pero nacen en 1836. y desde entonces hay una continuidad histórica de ambos, no hay partido, pensá que no había democracias al estilo actual en Europa, ¿no? Recién después de la Segunda Guerra Mundial se conforman las naciones republicanas y democráticas como las conocemos, las democracias europeas que emulábamos. y estas dos líneas políticas continúan y tienen una continuidad institucional porque siempre los partidos fueron más importantes que los líderes y los caudillos. O sea que ellos tienen una cosa institucionalista. Eso explica muchas cosas. Explica muchas cosas. Y después Uruguay también tiene cosas muy especiales. Primero que para ellos es una sociedad tremendamente horizontal. Ellos tienen un dicho que en realidad era un dicho del Chacho Peñalosa que Naides es más que Naides y la repiten siempre. Está muy bien. Y entonces la gente vos ves que la gente el obrero el que te atiende en la estación de servicio hay como una paridad de cómo te hablan y tienen muy embebido eso porque ser ciudadano es lo más importante para ellos y en una democracia no es el pueblo son los ciudadanos que tienen los mismos derechos. Más aún el día de la independencia en realidad es el día de la constitución. Claro, el día que ellos festejan el 18 de julio es el día de la constitución no el día de la independencia. Entonces todo este hay dos hay dos familias como dinastías en esta democracia tan igualitaria que muchos dicen que fue la primer socialdemocracia lo dice Sanguinetti y lo dice Mujica la primer socialdemocracia del mundo también. Hay curiosamente dos dinastías los Herrera la calle Herrera el herrerismo histórico y los Valle y Ordoña los Valle ¿no? Entonces son familias que han estado en distintos gobiernos y lo interesante es que estos dos partidos nunca abandonaron la clase alta nunca abandonó la clase la política como pasó en la Argentina después de 1930 que hay algo donde esa burguesía que fue muy progresista ¿no? Es argentina conservadora que en realidad era liberal que era progresista porque hizo el sistema de salud la escuela pública y gratuita y laica hay que revisitar el concepto de ese conservadurismo pero lo que es verdad es que después de 1930 se retiraron y en Uruguay no las clases dirigentes siguen siendo dirigentes y la calle Pou yendo a esto él mamó esto él dijo que en el reportaje que le hacemos que fue muy lindo él dice que él se quiso revelar que él decía que no iba a ser político que él no quería ser político que cuando él era adolescente y crecía en la residencia presidencial él juraba que nunca iba a ser político pero después es como un mandato que se sienten que lo tienen que hacer ¿no? Y hay un presidente de una modernidad increíble que es Valle y Ordóñez que es el presidente del divorcio del divorcio o sea Uruguay ha sido mientras nosotros padecíamos en el 30 fue el golpe de Uriburu padecimos golpes militares claro ese nacionalismo que impusieron los militares y ellos eran una sociedad abierta ¿no? Laica laica que se separa de la iglesia eso también es importante porque al separarse de la iglesia el concepto de igualdad y de oportunidad para los iguales digamos de alguna manera se hace carne en la ciudadanía uruguaya se fortalece y además no hay una institución que se solape con lo que es la nacionalidad digamos una institución religiosa es muy es avanzada ellos no hablan de nación ellos hablan de república no hay un pueblo un ser nacional ¿no? porque el concepto de ellos es de república una sensación de libertad fundamental es un sistema de gobierno donde no hay una entidad atada ni a la religión ni a la tierra sino que tiene que ver con un sistema de gobierno de igualdad somos naides es más que naides y Valle y Ordoñez lo que dice Silvia el divorcio fue en 1913 y Valle y Ordoñez 1913 y acá fue con Alfonsín a sola instancia de la mujer yo marqué para y además este Valle y Ordoñez y a raíz de porque también incluso recordemos Miguel lo que fue para los radicales aceptar el divorcio ¿se acuerdan? fue durísimo y había procesiones y contra mira lo que dice escribe el presidente que además el presidente de Valle y Ordoñez dicen que fue el que fundó un poco el estado es medio socialista el Uruguay por eso dicen que es la primer socialdemocracia y entonces él tenía un diario y escribía con un seudónimo que se llama Laura nadie sabía que era él artículos feministas y cuando sancionaron la ley del divorcio dice hemos liberado a la mujer de la tiranía del hombre a la mujer que no quiere permanecer en el matrimonio a quien hemos dado la libertad de retirarse de él por su sola voluntad sin dar más explicaciones y esto lo hemos hecho nosotros porque sabemos que en el matrimonio se cometen con frecuencia grandes abusos y por lo general la víctima de esos abusos es la mujer que es la parte más débil de la sociedad 1913 el presidente de la nación impresionante impresionante esa va la letra ahora Silvia vos que conocés también el empresariado argentino bueno allá como son y por qué los que se fueron de acá se fueron allá qué diferencia encontrás ahí sí a ver primero es difícil encontrar grandes empresarios uruguayos no hay es un país digamos donde primero por las dimensiones el PBI y otra escala y también por esta circunstancia de acá se fueron por numerosas razones una razón fue la pandemia otra razón que daba una sensación de cierta asfixia digamos de temor otra fue el impuesto a la riqueza que se instauró en la pandemia y otra una especie de hartazgo es decir para tener libertad de operaciones sobre todo en las empresas tecnológicas necesitaban no se van lejos pero necesitaban un país que les permitiera operar como es el caso de Uruguay entrar y salir físicamente por ejemplo tan simple como eso que no te cancelaran el vuelo que no estaba cerrada ahora lo otro que nos impactó muchísimo en ese sentido Uruguay es como Uruguay aprovecha las oportunidades es decir lo que nosotros desechamos en una larga historia desde los exiliados políticos en los tiempos de Rosas lo que pasó en la época de la noche de los bastones largos de la dictadura de Honganía donde científicos como Manuel Sadowski se van a Uruguay Sadowski se fue a Uruguay se fue a Uruguay Milten se fue a Inglaterra después fue el premio Nobel Sadowski fue a Uruguay y funda ahí la escuela de matemáticas y de informática la carrera de informática después de MIT fue la segunda carrera de informática en el continente y de ahí nace la sólida industria del software que tiene Uruguay pero porque nosotros soy muy buena el exportador del mundo per cápita en software después vino la pelea con el campo y los grupos argentinos fueron allá y transformaron un país que era pastoril en un país moderno en agricultura luego la pelea por las pasteras por las plantas de celulosa el 4% del PBI de Uruguay se explica por las plantas de celulosa hoy Uruguay es 100% energía renovable ¿por qué? porque gran parte de la biomasa se aprovecha para generar energía o sea es realmente una pena y esto últimamente ¿no? y ahora también el tema de que muchas de las principales los unicornios argentinos tienen su centro de decisión en Uruguay el otro día Nicolás Jodal que es el fundador de la mayor empresa de inteligencia artificial de Uruguay líder en el mundo que Globant la compró él decía que las decisiones de inteligencia artificial un tema que está justamente ahora muy en 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 boga ahora que que los dueños de Globant están en Uruguay radicados ahí que toman las decisiones desde Uruguay para el mundo la verdad que se asombró si Julio Boca que dice también bueno Julio Boca fue una de las entrevistas más conmovedoras tal vez que tuvimos un personaje precioso contó nos contó bueno también es un bailarín de clase mundial podría estar en cualquier otro lado del mundo él de casualidad decide porque se enamora y va a Uruguay pero rápidamente se le abrieron todas las puertas Mujica lo convocó y le dijo tome acá tiene el ballet ¿no? de Uruguay y pudo hacer maravillas realmente nos contaba cambió además en una pelea cultural porque también era un argentino había que tener horarios más clases más ensayos más funciones llevarlo al interior ¿no? es decir que es un lecho de rosas pero lo pudo hacer con un apoyo político muy importante sí, bueno él pudo hacer justamente lo que Paloma Herrera no pudo hacer en el Colón que tuvieran clases diarias es cierto que tuvieran contratos y concursos todos los años que pudieran incorporar muchos bailarines jóvenes que los que tenían antigüedad y no querían hacer clases todos los días ni cumplir el horario el que le exigía que dice es lo mismo que él tenía en el American Ballet o que ahora también tienen en Italia y en todo el mundo son las normas de los ballets modernos bueno había que y él tuvo el apoyo de Mujica para hacer eso lo cual no quiere decir que internamente no haya sido complicado pero llevó a un ballet que estaba totalmente como medio a la deriva que dice que cuando él iba al principio antes de tomar la dirección él iba a ver el ballet y que había a veces cinco espectadores y después hacían varias funciones de a sala llena mil ochocientos espectadores y lo llevó llevó el ballet por todo el mundo pero lo interesante fue eso que un gobierno de izquierda lo apoyó para que él pudiera poner las exigencias de un ballet moderno y renovarlo y que tuviera la calidad así que fue muy linda y también él que no es un tipo para nada político nos decía que lo que le gustaba vivir ahí era justamente porque él podía volviendo al tema del dinero que parecía bueno los argentinos que se van por el dinero yo acá puedo decidir si me pagan en el exterior en dólares puedo entrar mis honorarios porque él da clases es como máster imaginas un tipo da clases magistrales en todos los valés bueno le pagan en Italia o en Nueva York o en París y le pueden girar su dinero a su cuenta en Montevideo sin tener que estar haciendo ninguna cosa extraña ni que le den la mitad porque le cobre ¿no? entonces algo así que parece casi un sacrilegio en la Argentina pero que hace que al final mucha gente prefiera bueno lo que también vimos es que también hay muchas profesionales como dice Silvia los que se fueron no son los que se quedaron sin trabajo como en el 2001 se han ido los profesionales que podrían tener los mejores trabajos aquí gente de entre 40 y 55 años con hijos en el colegio todavía en la primaria en la secundaria y que no ven un futuro para sus hijos es duro emigrar y yo creo que irnos a Uruguay o irse a Uruguay como hicieron como hicieron los uruguayos durante muchas décadas que vinieron a la Argentina como 150 mil uruguayos o personas de origen uruguayo que viven en nuestro país bueno ahora este camino inverso es porque es una manera de estar cerca de emigrar sin emigrar porque hay una cultura muy parecida y hay como una esperanza de que bueno uno puede volver pronto también si estás en media hora de avión si querés pero estás allá ahora yo les pregunto a las dos vos fuiste senadora vos sos ingeniera agrónoma y todo lo que sos y las dos como ven a la Argentina a partir de esta comparación en este momento ¿qué va a pasar? yo sé que no sabemos qué va a pasar pero no sé quiero olvidar vos estás más en el día a día que yo yo solamente una reflexión es muy triste a ver para el gobierno Massa lo explicitó en una especie de sincericidio dijo Uruguay es el hermano menor resulta que el hermano menor tiene 9,1% de pobreza nosotros ayer Miguel 39,2% vos hiciste tu editorial contando el caso de esta chiquita es un drama espantoso así es bueno ¿por qué ellos? ¿qué nos pasó a nosotros? ¿no? en los años 60 no te digo en la generación del 80 en los años 60 la Argentina claro siglo XX era el país número 20 en el mundo en términos de PBI e igualaba a Francia en términos de repartición por el coeficiente en términos de distribución de la riqueza hoy Uruguay igual a Francia nuestro ingreso per cápita es la mitad de lo que es de los 17.000 dólares que perciben uruguayos así que realmente es muy triste lo que pasa en la Argentina ¿no? y mucha gente dice bueno pero eso porque es un país chico pero Haití es chico y es una desgracia el Salvador es chico y es una desgracia el tamaño a veces te juega en contra y los uruguayos siempre han estado diciendo bueno somos un país chiquito no podemos y ahora tienen como otro vigor quieren ser un país porque hoy hoy no importa ser chico vos podés no es el territorio no es la extensión territorial claro porque el mercado es global entonces no es que le vas vos hoy si querés generar riqueza tenés que generar productos para todo el mundo entonces ellos están con esa vocación y en términos de democracia me parece que este es tal vez el mensaje más interesante estamos celebrando los 40 años de la democracia argentina la mayoría de los países en Latinoamérica han vuelto a la democracia en los años 80 con muchísima expectativa y hoy por las estadísticas de la encuesta anual que hace Latino Barómetro muestra una gran desesperanza donde el 70% 71% de los latinoamericanos dice que no le importa mucho si es un gobierno democrático o no si soluciona los problemas bueno en Uruguay la mayoría está conforme con el poder ejecutivo la mayoría confía en la justicia el 76% vota por fidelidad partidaria creen en las instituciones y nosotros hemos visto porque hemos visto las fotos de esta especie de minué que hacen de ritual donde los expresidentes se muestran juntos aunque tengan porque hay diferencias pero se muestran juntos para dar confianza entonces ahora fue la calle Pou a Brasil con Mujica y con Sanguinetti Mujica y Sanguinetti estuvieron peleados eran enemigos en los años 70 Sanguinetti amnistió a los militares Mujica intentó derogar la amnistía la ley de caducidad a los militares y ellos pueden conversar y dicen amigos van a dar una conferencia la semana que viene por un libro que escribieron juntos de diálogos ¿cribieron juntos Mujica y Sanguinetti? sí bueno no escribieron sino que una entrevista una entrevista bueno pero aparecen juntos en el mismo volumen sí que salió el año pasado y ahora lo van a presentar aquí pero sería uno fue el que amnistió a los militares también a los a los crímenes de la guerrilla pero Sanguinetti apercibó el país amnistiando a los dos a los dos demonios como decimos acá y ellos dialogan es que son dos tipos Sanguinetti bueno esa altura cultural que tiene uno lo ha visto es impresionante y el otro tiene esa magia y uno en saber o una sabiduría y se puede sintonizar el dolor los ha a los uruguayos el dolor de los que vivieron en los años 70 60 y 70 igual que nosotros los llevó a reflexionar de que no pueden llevar las cosas demasiado lejos en lugar de dividirlos los ha llevado a siempre tener como el cuidado ¿no? además que tienen esta historia donde ellos resuelven los grandes problemas no es apedradas ni piquetes ellos tienen plebiscitos y hacen plebiscitos y referéndonos todo el tiempo entonces un poco a la Suiza a la Suiza por eso por eso fue algo que Valle y Ordóñez importó de Suiza ¿Valle y Ordóñez ese modelo? claro lo importó de Suiza y además tenía un gobierno colegiado donde hizo una reforma constitucional donde hasta los años 50 el que ganaba la elección presidencial tenía la presidencia y el ministerio del interior defensa y relaciones exteriores los otros ministerios se los repartían con el partido de la minoría que era el partido nacional entonces había un co-gobierno porque ellos decían que nadie tenía que tener demasiado poder la concentración de poder hay una sabiduría hay una cultura una cultura política una cultura política diferente que explica tantas cosas empiezan con Borges que me interesa Borges tiene páginas hermosas sobre Uruguay sí sí es hermoso bueno ese sentido oriental en realidad de la banda oriental citan Borges no puedo precisar si mis primeros recuerdos se remontan a la orilla oriental y occidental del turbio y lento río de la plata si me vienen de Montevideo donde pasábamos largas y ociosas vacaciones en la quinta de mi tío Francisco Baedo o de Buenos Aires ese cruce en la memoria de Borges es maravilloso y él tiene una milonga que creo que tiene que ver con los orientales milonga que es oriental que no es algo así que somos tan iguales pero tan distintas pero después termina diciendo el sabor de lo que es igual y un poco distinto y un poco distinto y termina diciendo que en realidad no sé como dice que algún día se terminan las diferencias porque en realidad por eso nuestra bandera tiene los mismos colores es verdad es verdad que dice eso y Mujica dice que me parece lindo que somos más que hermanos que nacimos en la misma placenta y también y es cierto y es cierto y nosotros y nosotras después de hacer todo este recorrido Uruguay tiene cosas maravillosas pero también todo el tiempo pensamos el talento de los argentinos y todo lo que por supuesto aportamos en Uruguay y aprendemos de ellos las dos cosas que en realidad este no es un libro de antinomias ellos o nosotros ellos son mejores creo que hoy no solamente Argentina Latinoamérica que tiene este momento de un un gran desencanto con la democracia donde hay la implosión de los sistemas políticos hasta en Chile hasta en Chile tenemos mucho que aprender porque ellos conjugaron un desarrollo económico que muchos se lo debemos al Frente Amplio que fue liberal en lo económico es un país que está dolarizado que la inversión extranjera no la persigue el ministro de Tabaré era Astori Astori Danilo Astori fue un liberal en lo económico sí un liberal a media en realidad es un keynesiano ah un keynesiano sí, sí, digamos el liberal no en el sentido a ver como podemos pensar un liberal político un liberal político hay que decir también que Uruguay el Estado Uruguayo mantiene propiedades digamos mantiene empresas muy importantes ANCAP ANCAP la petrolera la electricidad parte de la telefónica por eso es una social democracia es una social democracia a la europea a la europea y además no hay hechos de corrupción o sea graves un gran hecho de corrupción fue cuando el vicepresidente de Tabaré Raúl Zendí compró un colchón con la tarjeta de crédito de funcionario público fue tan el escándalo que fue echado exacto y era hijo de un líder de Raúl Zendí claro y tuvo que renunciar y renunció pero sin ninguna duda en el acto o sea que y no dijo y no puede volver a la política no puede volver a la política o sea son empresas públicas que por ahí tienen problemas de gestión pero no hay no hay escándalo en el sentido de que no se conocen hechos de corrupción parecen funcionar bien o sea pero en el caso de la telefonía que fue la empresa que se quiso privatizar en los 90 y hubo un plebiscito es verdad porque el congreso lo había aprobado y no salió la privatización y entonces no salió la parte de telefonía móvil sí pero no la telefonía fija pero lo hicieron por un plebiscito el congreso porque ¿qué son los plebiscitos? el congreso o el referéndum aprueba algo y los ciudadanos si juntan suficientes firmas pueden hacer una nueva votación y lo que se decide es lo que dice la ciudadanía y el congreso lo había apoyado a la privatización de Antel pero se juntaron las firmas se votó y Mujica nos decía sí venían los periodistas pero usted no cree que la empresa privada va a ser más eficiente sí y entonces va a votar en contra a favor de la privatización no pero es muy interesante lo de los plebiscitos porque es casi un mecanismo como de democracia directa sí pasó justamente con la calle POU que tuvo claro una ley ómnibus con una serie de reformas realmente bastante interesantes y bastante fuertes para lo que era la cultura uruguaya respecto bueno de los docentes de los paros etcétera y juntó la oposición un millón de firmas se fue un plebiscito y ganó el gobierno la calle POU al revés mirá que interesante entonces sí no 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 el Frente Amplio juntó la firma junto con lo que sería la CGT de ellos pero cuando fueron los ciudadanos a votar apoyaron esta ley ómnibus que sería el programa de gobierno de la calle el año pasado o sea que ellos se pelean fuerte pero después vienen juntos y dan una conferencia juntos lo que corresponde digamos discuten debaten etcétera pero no con piedras en el congreso para nosotros ha sido un gran aprendizaje y creo que para Latinoamérica que es tal vez el mensaje mejor es que no estamos condenados al fracaso no tenemos por qué ser macondo que el tren del progreso y de una democracia realmente con progreso social y económico nos deje de lado como el país más chiquito con menos recursos tiene el PBI per cápita más alto la cohesión social mejor la menor pobreza la menor cohesión la ausencia de conflictos graves la ausencia de conflictos graves en un mundo tan incierto que esa es la otra cosa que yo creo por qué Uruguay la falta de conflictos en un mundo donde la democracia está en París y Arde París Arde París Arde Israel Arde Israel una crisis profundísima en este mismo momento Arde Argentina bueno a Trump lo acaban de bueno de imputar de un delito común un tipo que fue presidente de Estados Unidos bueno a veces los ejemplos vienen hay un artículo de un muy interesante Richard Morse un teórico que dice la periferia como arena cultural de pronto del costado del costado de la banda oriental te viene un ejemplo que desde el centro no estaría llegando bueno yo les agradezco este libro es espectacular a ver dónde estamos no no me encantó lo vi laboratorio uruguay son dos personas tan talentosas me alegro muchísimo iban a tener mucha suerte y ojalá sigamos muchos de los ejemplos que se cuentan acá mucho para ser juntos así es muchas gracias gracias a vos gracias bueno este libro laboratorio uruguay el esfuerzo que hicieron María Eugenia Stensoro y Silvia Neistat vale la pena porque hay maneras de hacer las cosas mejor sin idealizar no hay no hay paraíso pero la verdad es que hay una cultura política que es diferente y en donde uno se siente más libre y en donde quizá uno sea más libre ¿no? Corishimas dice es eso somos parecidos pero diferentes dice no nos idealicen que en Uruguay tenemos también nuestras cosas malas bueno etcétera sí obvio sin idealizar tiene razón pero acá hay mucho que aprender me parece bueno Karin Raben dice que le gusta mucho la cortina musical gracias Seba Monserrat datos que duelen ¿no? Lidhoff siempre bueno un abrazo un país serio dice y agrega qué bronca vivir en Argentina perdiendo y perdiendo oportunidades Seba Uruguay justicia orden y progreso bueno un abrazo para todos tanto que aprender tanto por hacer y un discreto principio de esperanza discreto pero esperanza al fin abrazo grande ¿sabes?